Año 2019, al principio. No, este no es un video futurista de esos que nos va a decir lo bien o mal que hemos hecho las cosas. Estaba yo con la loca de la YC y me dijo, che José, ¿por qué no nos apoyas en unas ideas para un man que se llama Suco? Y yo pensé, ni gaver, no voy a meterme en este quilombo. Y después vino el Suco, Olaf Puznubov, el serrano. Y ya, entre la una y la otra, me metieron en esta locura y llega el Kilimanjaro. ¿Me metieron? Me metí. No mientas, José, que la verdad, no solo te convencieron, también te enamoraste del proyecto. Ahí empezamos a hacer videos que yo no quería, pero no me dejaron de otra. Hasta ahí, todo bien, dentro de lo que cabe entre la insistencia de uno y la intensidad de la otra. Y para este año quieren que me entrenen. Creo que ya llevo un minuto y me sobró tiempo. El Suco, genial, y la loca, ni te cuento. Pero entrenar, subiendo al Kilimanjaro con este par de... Subiendo al Kilimanjaro. Yo ya me embarqué, como escuchan. ¿Y tú? ¿A qué esperas?